Ayer tuve una sesión donde comuniqué a Daniel con su madre, que se encuentra en el mundo espiritual. Y fue tan hermosa, la mamá vino para decirle que sabía que el duelo por la partida de ella estaba siendo muy dura para él. Ella se acercó y me mostró una imagen de cómo ella le colocaba la mano en el centro del pecho de su hijo, de Daniel, y le decía que ella había venido para sanar su dolor, que ella realmente lo que quería era que él siguiera adelante con su vida. Ella sabía y le decía que él tenía un dolor muy grande en el pecho por un sentimiento de que él no se pudo despedir. Lo que sucedió fue que la mamá había sido llevada al hospital para hacerse unos exámenes de rutina por una enfermedad que ella tenía. Y cuando se la llevaron para hacer los exámenes, falleció. Nunca regresó a la habitación donde estaba Daniel, que la esperaba. Daniel, por supuesto, se quedó con ese sentimiento de que mamá estaba bien. Mamá simplemente estaba yendo a hacer un examen, pero no la volvió a ver y no se pudo despedir de él. Por eso la madre estaba viniendo a sanarle el corazón, dejándole saber que la razón por la cual ella falleció en ese momento fue porque ella no quería que él la viera tomar su último respiro, porque sabía que eso iba a ser muy fuerte para el corazón de Daniel. Esto hizo que Daniel respirara profundamente y se quitara un gran peso de encima, al saber que él no le falló a mamá por no haber estado allí cuando ella se fue, al saber que mamá no se había ido mal porque no se había despedido, sino que por el contrario, mamá había decidido partir de este mundo físico de esa manera por amor, para que no le hiciera tanto daño a su hijo. A sí misma mamá le dijo que él estaba haciendo muy buena labor, que él estaba ayudando a muchas personas y que cada vez que lo hacía, lo hacía para honrarla a ella, lo hacía en su nombre. Lo cual Daniel me confirmó que era así, que él estaba haciendo muchas obras con la iglesia y que siempre le decía a mamá, esto es por ti. También Daniel me confirmó que la razón por la cual mamá decía que venía a sanarle su corazón y que le decía que primero tenía que estaba muy bien que él ayudara a otros, pero que primero todo tenía que comenzar en ayudarse a sí mismo, era porque para él la falta de mamá había sido tan fuerte que él no quería continuar con su vida. Y mamá vino a sanarlo y a decirle que el tiempo de ella ya había terminado aquí en el mundo físico, pero el de él no, que tiene mucho más para dar, mucho más que aprender y que tiene que continuar con su vida, que ella desea que él sea feliz. Espero que este mensaje entre Daniel y su madre, esta historia que estoy compartiendo contigo, te ayude a darte cuenta que los lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos, aunque estén en el mundo espiritual y ya no más aquí en el mundo físico, jamás se destruirán. Si quieres saber más verdades de la vida después de la muerte o si quieres seguir escuchando más historias acerca de aquellos que se encuentran en el mundo espiritual y se acercan a nosotros para transmitirnos sus mensajes de amor y de sabiduría, sígueme, comparte este mensaje, dale like y así nos continuaremos viendo. Chao, bendiciones.